El gobierno estadounidense condecoró el jueves como mujer coraje a la fiscal peruana Flor de María Vega Zapata, quien lleva adelante una ardua lucha contra crímenes medioambientales en su país. Vega Zapata está a cargo de un equipo de fiscales que investiga y procesa organizaciones criminales transnacionales involucradas en la minería y tala ilegal en la Amazonia peruana. Otras siete mujeres recibieron también el reconocimiento en el acto, provenientes de distintas partes del planeta con conflictos raciales y étnicos como eje de sus luchas. El premio Mujeres Coraje es entregado desde 2007 a mujeres que demostraron valentía y fuerza para lograr cambios positivos en sus sociedades. Hasta el día de hoy, el Departamento de Estado ha reconocido a 120 mujeres de 65 países.